Vámonos pues, se va y se corre viejo de los corridos completamente inéditos, completamente en vivo, su compa el Juanpa y la banda ¡Otro pedo! ¡Jálese mi pa! ¡Puro racho humilde, puro streama viejo! Aquí rifa la mafia viejo Con papas eme un tabaco, que nacimos vagos, crecimos malandros Fui criado en el barrio, consagrado, porompeado Y la gente me respeta en todos lados, que me paro Amaneciendo ya miro, que el sol va saliendo y tiro el humo al viento No quiero pararle, prefiero empiestarme, con buenos amigos que han de acompañarme Que truene la banda, borras y la bala, porque hoy me amanezco y nadie me reclama Soy mi propio jefe, con este otro plete Me avisan al iPhone, ya está con la gente Roleta y champaña, de a un lado una dama Parece modelo de esas colombianas Brilla mi cubana, jodo de mi escuadra Mi cuerpo rameado al cielo, escupe bala Cálese mi... Y no más viejo, y arriba a Guadalajara, acá listo a la verga viejo No me olvido del pasado El tiempo, el esfuerzo y lo quedo batallado Ya estoy bien graduado, les pague unos años Con el brazalete me ven en los antros Que truene la banda, borras y la bala, porque hoy me amanezco y nadie me reclama Soy mi propio jefe, con este otro plete Me avisan al iPhone, ya está con la gente Roleta y champaña, de a un lado una dama Parece modelo de esas colombianas Brilla mi cubana, jodo de mi escuadra Mi cuerno rameado al cielo, escupe bala Así nomás viejo, así nomás, puro Rancho Humilde, la mafia de la calle No viejo No psychology Teney La verdad Roleta Los Chin Mes Incluyo Pagull Pagull 하고 Son Pas Pagull